hola mis chicas como están buenos días por este lado como amanecieron este día de hoy martes un rico martes ya estamos por acá y pues yo ya ando despierta queriéndome arreglar para mi día ya me alisté para irme a hacer mi rutina de ejercicios y hoy allá en las oficinas toca el bootcamp pero estoy pensando irme aquí a mi gym aquí cerquita y pues hacerlo yo misma al levantar pesas que es muy diferente a lo que se hace allá allá es otra cosa diferente y pues supuestamente yo ya ando más o menos arreglada para mi día esto es lo que salió por el día de hoy este top creo que es de shein y estos pantalones apenas los compré estos los encontré en la ropa de segunda de platos closet es de la marca de 90 degrees creo que se llama así y están súper bonitos me costaron como 8 dólares 7 dólares y pues ya los tengo puestos para estrenarlos ya los lave por supuesto también lavaditos así que nos vamos a entrenar un ratito una hora a ver cuánto nos hacemos y pues voy a ir aquí cerquita aquí a mi lugar donde siempre voy y pues ya ya voy ahorita casi ya de salida güey todavía no se despierta es lo que ando haciendo que se levante porque ya saben que este niño como batallo con él y pues ya para irnos como amaneció la mañana no he salido se ve que está bonita la mañana pero pues no no he asomado la nariz vamos a ver está fresquecito como para un suetercito está fresquecito le voy a poner comida a kiri porque ya no tiene kiri hace rato andaba por aquí y se me fue no puedo no puedo con una mano y luego este se quebró ahí le voy a echar poquito ahí viene kiri aquí está tu desayuno kiri kiri ya llegó kiri kiri como estás mamá como estás ahí está kiri amaneció súper bonito bien fresca la mañana en la noche que hay un aguacero bien recio y pues si estaba más o menos calientito y ya como amanecieron esta mañana y como amaneció todo el clima esta mañana bien nubladito pero bien bonito ok vamos mis chicas porque ya me dio frío hey kiri este es lo kiri ok vamos a arreglarnos para irnos hey mamá hey mamá hey mamá déjenme apura güey porque no me hace caso mis chicas ya terminé mis bellos y ricos ejercicios lo bueno lo hice muy muy pesadote le lleve muy tranquilo no lo hice tan tan pesadisísimo pero bueno mis chicas ya terminé la mari anda por estos rumbos me mandó un mensaje que estaba aquí así que la voy a ver en la casa creo que está en la tienda ahorita sí creo que sí me dijo que si quería algo de chick-fil-a y porque iban a pasar los dos sándwichitos y le dije que me comprara un 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 grillo chiquen con ed whites con huevo blanco y pues ahorita me me está comprando me compró uno un sándwichito nada más el puro sándwich no quería nada más que el sándwich y pues ahorita la voy a ver creo que está en la tienda de la rosa le acabo de mandar mensajes y todavía está ahí o ya no está ahí o qué onda pero bueno mis chicas entonces me manejo de voladita y nos vamos para la casita está bien nublado como que va a llover bien recio a dónde creen que anda la mari dónde creen que la voy a encontrar bien perdida anda la pobrecita no encuentra el camino para su casa miren adivinen dónde en la rosa ya saben que la mari no tiene rienda que le amarre venía buscando la mari en esta rosa que está cerca de mi casa porque me dijo estoy en la rosa pero ya saben que mari dice pocas palabras me dijo que estaba aquí pero no me dijo en cual y yo me imaginé pues estar cerquita de la casa porque pues donde más y resulta que no que anda por allá bien lejos en la rosa que está por el mall le digo ay no manches yo pensé que estabas aquí así que pues nada más pasé el lo puro menso y nada más me hizo gastar porque vean hizo algunas compritas me compré unas chanclas unas cositas más y ahorita se las enseño llegando a la casa ok vámonos le encontramos a la mari aquí ya llegué a la casa mis chicas nada más que llegué poniendo orden en esta casa porque estas niñas las dejo solas un rato y se aprovechan de mí les voy a enseñar lo que compré sin querer queriendo solamente porque no encontré la mari ahí y dije ay voy a dar una vuelta aquí a ver que que está mal puesto que encontramos que vemos y me interesaron algunas cositas que todavía no sé si me las voy a dejar porque me las necesito medir a ver si me quedan y si me quedan pues obvio me las voy a dejar y si no pues las voy a regresar compré ya saben lo mismo de siempre con lo que siempre yo ando muy cómoda y la ropa que a mí me gusta usar y pues para andar en cualquier lado y en cualquier ocasión miren chicas compré este atomizador es una botellita para ponerle agua y cualquier cosa que tú quieras pues usar y yo lo quiero para poner una solución que voy a hacerle como para que huelan bonito los sillones una solución de aroma así que por eso la compré y compré unas chanclitas porque yo me la paso en chanclas cuando ya viene el tiempo de calor y me medí unas y me gustaron como se sienten en los pies como se sienten cuando uno camina así que me gustaron y me las traje me compré este primer par que como pueden ver tiene el colorcito aquí bien bonito y me gustaron estaban en especial ay Dios te lo da ay Dios santo gracias estaban en especial supuestamente costaban 50 dólares y las agarré a 25 estas me las dieron a que precio me dieron estas porque no tenía el precio pegado aquí así que la señora le puso un precio diferente pero pues económico pues me traje este otro par bien sencillitas muy básicas no me gusta con tanta cosa arriba no me gusta con tanto diseño solamente así un color sólido y esta pues si tiene colorcito y ya saben la ropa que a mi me encanta siempre andar como estos leggings que traigo aquí ya se los había enseñado que los compré otra vez donde los compré en la Marshalls están súper cómodos mis chicas me encanta andar con estos alrededor de la casa para todos lados y pues los amo así que encontré otro par parecido similar a este pero de diferente marca están más flojitos y la tela como que es más suavecita y más elgadita compré estos de aquí que miren el color ya quiero usar colores diferentes y miren en la campana que bonita se ve la campana tiene como una media cortadita aquí enfrente y pues me gustó bastante el diseño esos son los modelos que a mi me gustan compré otro igual pero creo que es de diferente marca y diferente color miren este que bonito está miren es este colorcito también me gustó bastante igual la campana abajo y tiene este la cortada más larga que no sé si me va a gustar así de larga si veo que está demasiado demasiado la rajadita de aquí enfrente le voy a hacer como una costurita aquí para que no se abra tanto así que es este color y por supuesto otro igual pero el color que no puede faltar jamás en mi vida que es el color negro así que este es igual a aquel suavecito algodón y lo mismo de abajo la misma campana nada más que es en color negro y pues me encanta mis chicas yo con estos no hombre si vieran como los uso demasiado es uno de las prendas más favoritas de todo mi closet esos pantalones oh miren lo que encontré no sé si me vaya a quedar porque no encontré el tamaño ese pero lo compré en mediano y yo creo que si me va a quedar me lo voy a medir si me gusta pues me lo dejo y si no me gusta pues vamos a regresarlo y pues dejarlo porque no estaba segura de la talla y también compré estas liguitas para el cabello porque a veces me gusta hacerme trencitas así nada más que me las quiero hacer ahorita como que no quiero traer el pelo amarrado ahorita me acabo de meter a bañar luego luego entrando a la puerta me fui porque me sentía muy sudada me lavé el cuerpo el cabello no porque pues lo tengo limpio de anoche apenas anoche le di una lavada miren mis chicas ya están mis trenzas ahí está ay con eso se ando bien a gusto la mera verdad bien a gusto y por último me compré este top es solamente negro la parte de atrás me gusta el diseño de la parte de atrás y pues este me lo compré también 9 dólares 10 dólares 10 dólares así que esto es lo que compré mis chicas yo estoy más emocionada y más feliz con los pantalones aquellos como este que traigo puesto porque estos es mi mero mole estos me encantan usarlos todo el tiempo todos los días y los puedo usar en tiempo de frío y en tiempo de calor porque son bien delgaditos no calientan feo no se siente la tela gruesa así que los puedo usar en muchas temporadas así que eso es todo lo que compré y pues me voy a tomar mi cafecito pasé ya me chorré no pasé a comprarme el cafecito ahorita me hago mis huevitos y ya ay señor un cafecito por la mañana porque en la mañana no tomé nada nada de nada ni desayuno ni nada así que saludcita no tomé nada 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 llegamos a las meras nueve en la cita de william de brenda de brenda para el dentista ajá y de ahí ya salió como a las nueve diez ¿quién? no nueve veinte más o menos nueve veinte y luego ahí nos vamos a comprar algo de desayuno ahí un teatillo a chick-fil-a ajá y nada más se me dice la tía y se te fue la vida y luego los propósitos ya ves que el arroz la abren a las a las nueve a las nueve y ahí está ya ahí vamos a perder el tiempo ahí mientras Isabel llega del yeah no hombre sí que lo perdiste es bien perdido bien perdidote no hombre cuántas horas tardaste ahí me dio bastante calor y hasta ahí viene tu sal aún ya pues al rato me lo como de desayuno el sándwich de desayuno y dicen no la madre no va a venir mejor me hago unos huevitos tú ya sabes cómo se dura unos huevitos con un pan porque Mari no hay pa' cuándo y me puse a lavar la carpeta la de Wayne y la mía por si te quieres llevar la máquina si necesitas lavar tú o si tienes que lavar por eso me apuré porque a lo mejor tú te la tienes que llevar está bien ahorita todo está bien todo se está portando bien la leche yo también yo también tenía bien limpia la carpeta nada más que dije la voy a lavar como quiera porque si tú la necesitas pues tú te la llevas y por eso me puse a lavar todas las carpetas bueno la de Wayne y la mía huele bien rico la dejé bien limpiecita bien olorosa bien lavadita huele bien rico le puse bastante vinagre y le puse una solución también que es para para limpieza para los perritos pero pues no estaba sucia no tenía pipi no tenía nada nada más que quería como quiera lavarla y dejarla bien para que Mari se llevara a su máquina si la necesitaba pero dice que pues no la ocupa así que ya terminé la cama bien arregladita la alfombra bien lavada se me murió la pila mis chicas les estaba diciendo que pues ya terminé y la carpeta de mi Wayne también nada más falta arreglar su cama y él tiene una cuanta ropa de ahí de aquel lado que él tiene que colgar y puse el abanico todo lo que da para que se seque más rápido así que pues ya terminamos el quehacer de lavar estas carpetas y las dejé bien limpias así que la Mari acaba de llegar de sus parrandas ¿qué es café? mi café que se me entró no, mírame pasé el arroz digo que te estaba buscando en la otra no, aquella ¿está bien surtida? ¿de verdad? ¿sí compraste? no, no, ni me digas no, ni me digas no me digas yo compré esas chanclitas mira para la calorcita ya es que me gusta andar bastante con chanclas yo te compré así como para zapatitos así yo compré chanclitas y unos pantalones como de estos como los que te traigo pues yo también agarré un negro ajá yo también encontré un negro ¿y ese te manchó? ¿tú crees ahorita el café? no mira la Mari le gusta el pantalón blanco ya no se lo quiere quitar ahora Mari ya no te lo quieres quitar no, le gustó yo compré de estos compré varios colores negro y otro como verdecito y pues de esto uno siempre anda bien a gusto la mera verdad ¿se puede con con sí sí se puede combinar con todo? me andaban viendo los zapatos también esa noche ¿elos zapatos le gustaban? Alejandra ¿te acuerdas que te preguntó? ay Mari está bien bonito estos zapatos ajá los zapatos son de plataforma para que no le arrastre el pantalón ay no pero bueno déjeme platicar con la Mari lo poquito tiempo que le queda porque pues perdió todo su tiempo en las tiendas tú sabes que ahí se le va uno de pie yo también estoy tomando café mira pasé a comprarme un café pero el frío a mí me gusta el frío todavía no me lo termino ahorita me lo voy a terminar ¿ahí está tu desayuno? ay mi desayuno paseado ah sí es cierto desayuno paseado un desayuno paseado me diga me traes un sandichito de Chick-fil-A y mira hasta aquí ya llegó a las 3 de la tarde mañana me lo puedo comer eso se calienta bien Mari mañana me lo puedo comer esos se calientan bien sí me lo puedo comer mañana como quieras se calientan bien estos no pasa nada ¿y esos que son papas? esos míos ah esos tuyos no aquí de mi sándwich nomás que yo me encargo ahorita otra cosa y voy a ir a comer ok déjeme recojo todo ese changarro porque miren saqué la aspiradora y ahí ya tengo la la lavadora la mañana buscándola a su mamá ajá ahí estaba sentada no vino tu mamá mi amor lo saludo primero y que se sale y se quedó así que onda la mamá y así así ay yo sé que mamá no te trajeron a tu mamá tú querías ver a tu mamá mi amor ay cositas se está derritiendo de amor ¿verdad que sí mi amor? ay qué bonitas están el fuego es el fuego brazaletes brazaletes de Michael Kors sí qué bonitas están mira ay qué bonito brazaletes me le pongo en la luz para que se vea oh my god está súper bonito el brazalete ese es de coach miren qué bonito está también había un montón también de coach ahí esa de coach entonces está bien surtida yo nunca voy para allá está más mejor miren qué bonitos brazales este está bien bonito tiene diamantitos miren también está bien esos son los que me gustan a mí también esos aretes y como había los aretes y yo me voy a agarrar al fuego está bien bonito para una salida al baile está bonito miren la que le agarra la aguilla a este Juanito que ahora ahora rockero él tiene uno de oro pero le queríamos agarrar otro de este tiene color de color amarillo y este es blanco ahora rockero Juanito miren lo que le gusta le compré una azucar ya después se viste como muchacho él está bonita él quiere andar de ropa ¿cómo es ese de recotender? de regote ah, puro blin 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 ándale está ya bonita gracias y ya te endeudaste no, está aquí de protección acabo de llegar a la casa de recoger a Wyn a la escuela de la escuela y miren ahorita que iba entrando llegó algo de Amazon y ya sé qué es Mr. Gringo ordenó esto para las hijas y se los quiero poner ya yo sé que no les va a parecer que les ponga esto pero el fin de semana que fuimos a Galveston ustedes saben la perrita Lily ella trae unos moñitos bien bonitos en sus orejitas y ya vi cómo se los pusieron ya vi cómo se los colgaron así que le quiero poner moñitos a las perritas y Mr. Gringo también le gustó cómo se miraba a Lily así que ordenó un paquete de moños de diferentes diseños y vienen bastantes en esta bolsita así que les voy a poner moñitos les voy a cepillar en la parte donde se los voy a poner y son de liguita así que ahorita se los voy a poner para que se vean bonitas a la Nini qué color le pondré a la Nini miren qué bonitos le voy a poner estos rositas a la Nini cuadraditos oh no saben qué le voy a poner unos como más oscuritos porque como ella está blanquita le voy a poner estos de aquí ay wey le brinco una en la cara bueno le voy a poner el que sea no importa me gustan estos azulitos me gustan estos que son pescaditos miren qué bonitos están oh my god no puede ser este paquete mira aquí está el par le voy a poner estos dos a la Nini y ahorita voy a escoger unos para la Nini y para la Maggie le voy a decir a mi Instagram que lo escoja para Nini y para Maggie yo le voy a poner estos a la Nini ojalá y se deje miren ay qué bonitos moñitos se ven hermosos ese es como de mar tiene dibujitos de mar déjenme se lo pongo mis chicas ahorita se les enseño nada más que no voy a grabar porque quiero hacerlo rápido y no quiero batallar con ellos o sea quiero hacerlo tranquilamente así que ahorita les enseño cómo le van a quedar miren mis chicas qué bonitos se ven mi Nini más o menos se los acomodé en verdad que no estoy segura dónde ponérselos porque es la primera vez que se los pongo y más o menos se los puse ahí a ver si no me quedaron a mi mamá mamá ay amor miren qué bonito si no se los voy a volver a reaplicar reponer pero creo que ahí están bien miren porque así se le ve mi amor qué bella te ve se ve bien bonita y ese color azulito le quedó muy bonito se los voy a dejar así ya si veo que le hace falta subirlos o bajarlos o agarrar menos pelito se los vuelvo a poner nada más que este me quedó como un poquito despeinado no sé ese sí me gustó cómo se ve pero el otro como que se ve que se le salió el pelito pero bueno es así como se le van a ver los moñitos ahorita se los voy a poner a la Minnie y a la Maggie pero a la Minnie se le quedaron bien bonitos se lo voy a acomodar ese porque ese no me gustó tanto baby face you're a pedophile you're a minor attractive person me quedó me quedó la cara de baby face baby face baby face y se venga está haciendo unas ricas steaks yo iba a hacer pollo alitas de pollo pero me llegó con esto así que ya las está cocinando y no me quejo esto es mi mero mole lo que me encanta esto es lo que vamos a comer mis chicas este es mi plato con una ensalada y un pedazo de carne bien rico así que buen provechito a los que estén comiendo mis chicas ya han pasado varias pero varias horas yo creo que ya son como las más de las 9 de la noche y pues me entretuve editando video mis chicas estuvo largo porque fue de todo de todo de un de todo no el video fue de todo un fin de semana desde el viernes sábado y domingo así que lo quise recortar lo más que se pudo para no estar como que haciendo un video de lo mismo lo mismo lo mismo o sea del mismo tema y por eso lo quise recortar y hacer nada más un viaje y un fin de semana completo y pues si lo recorté bastante era como de una hora y media dos horas el video o sea los tres días que grabé y lo recorté a 30 minutos así que estuvo muy bien y pues ya terminé nada más que si me tomó muchísimo muchísimo tiempo porque pues estuve tomando estuve agarrando lo más importante del video así que pues si si me costó trabajo pero ya terminé ahorita lo que me voy a poner a hacer es limpiar la cocina porque tengo un tiradero por todos lados Mr. Gringo cocinó la carne aquí en la estufa y pues la carne si es avienta mucha grasa por todos lados así que voy a limpiar la estufa y voy a lavar unos poquitos trases que tengo aquí en el sink y sacarlos limpios de la lavadora y es lo que voy a hacer ya por último así que aquí ya me voy a despedir porque pues ya nada no voy a hacer más que esto y ya me cambié para mis pijamas ahorita me voy a lavar los dientes la cara para irme a la camita y pues se acabó este día así que me despido los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos en el siguiente videito bye buenas noches me voy a poner a ser el último que hacer de la noche buenas noches que descanse bye buenos días mis chicas como están feliz miércoles por este lado ombliguito de semana bendito dios ya estamos terminando casi la semana y pues como pueden ver yo me acabo de levantar ahoritita nada más que los quería saludar de recién levantada porque pues siempre los saludo cuando ya estoy bien arregladita bien peinada así que nos vamos a arreglar listo mis chicas ya nos cambiamos nos peinamos nos pusimos nuestras cremitas del día del sol aunque va a estar bien nublado pero no importa siempre recuerden ponerse sus cremitas aunque esté nublado o aunque estén ustedes adentro de la casa es muy importante siempre ponerse el protector solar y miren lo que traigo puesto me encontré esta playerita que no me la había puesto y ya tengo mucho tiempo con ella ahí en el closet y no me la había puesto mis chicas pero vean que bonita esta me la regalaron creo que en México si esta me la regalaron en México que bonita se ve es la foto del millón se acuerdan cuando cuando nos pasó el millón por aquí por este canal que jamás se me va a olvidar en mi vida y pues es esta la foto que está imprenta en la playera y se ve bien bonita y no me la había puesto mis chicas y queda bonito vean el largo todo se ve muy bonito así que la vamos a estrenar el día de hoy y me la voy a poner más seguido ok ya terminamos aquí con el baño ya también arreglé mi cama miren que bonita la dejé para cuando venga de regreso a la casa encontrar una chulada de cuarto nada más se me olvidó poner esta este cojincito en medio esta rosita que no me puedo deshacer de él me encanta lo amo lo lavo lo ensucio lo lavo lo ensucio lo lavo y lo ensucio y es uno de mis favoritos así que no lo puedo no lo puedo sacar y miren también lo que puse acá de este lado creo que les había mostrado puse esta silla aquí mientras porque aquí quiero poner un espejo y lo tengo que comprar nada más que no sé qué tipo de espejo comprar pero mientras puse esta sillita aquí y se ve bonita miren lo que está por aquí una belleza tan linda mi amor ay mami quien te puse los moños se ves como una prisa mami qué hermosa te ves miren sus moñitos y no le molestan no se los ha tratado de quitar no está llorando o cosas así así que se ve cómoda y es lo que quería asegurarme de que ella estuviera cómoda y sí no le molesta ni nada cómo estás de bella mi corazón y la Maggie la Maggie ya se los quitó miren nada más trae uno acá colgando ay no está Maggie es que está muy cabezona y no se le ven están muy chiquitos los moños para su cabezota que tiene ella necesitamos comprarle unos más grandes déjame que lo quito ahorita se lo voy a quitar y acá la mini greñuda aunque no lo crean también trae moños nada más que como les digo no se le ven porque su corte de pelo no lo tiene muy despeinado a ver mami párate pero ahí los trae también de ya vea se me hace que se los voy a poner aquí enfrente porque en las orejas como que se le pierden mucho ay mi amusitos miren ahí están los moñitos cositas bellas mis chicas ya terminamos nuestros ejercicios por esta mañana nos vamos para la casita a comer ricos huevitos con pan tostado ya saben mi desayuno aburrido pero que me gusta mucho y ahorita me vengo tomando mi cafecito todavía aquí lo traemos y pues ya estamos listas para la convención el sábado estamos bien emocionadas a mi me da mucha emoción ver a las chicas que van a subir a tarima que están bien nerviosas bien emocionadas se ven bien prendidas y pues como que nos contagian esa emoción también a nosotros que nada más vamos a ir a hacer la clase y a verlas a ellas lucirse como tienen que lucirse como han entrenado mucho bastante que todo ese entrenamiento que han tenido lo demuestren en la tarima y se luzcan en la tarima y todas se vean bien chulas y re chulas arriba en el escenario así que estoy contenta por ellas pero bueno aquí estamos haciendo mi torta de huevo como siempre aquí son tres huevos esta vez puse dos huevos enteros y no si dos huevos enteros y uno con pura clara miren como está de amarillo porque le puse dos enteros y acá de este lado tengo mi rico panecito que ya salió así está bien tostadito así así ok vamos a preparar este platillo rico y desayuno muy rico ya estoy aquí en la casa mis chicas como ustedes pueden ver ya me estoy preparando mi rico desayuno lo que vamos a comer bien delicioso bien sabroso es lo que me encanta ustedes saben que yo no me enfado de lo mismo de lo mismo y pues esto es lo mío fácil rápido sencillo nutritivo y de volada lo preparamos en cuestión de minutos ya está listo y mi cafecito que me voy a tomar listo acabo de salir de bañarme ahorita nada más que me ocupé con la computadora todavía trabajando en el video desde ayer en verdad que me tomó bastante tiempo hacer ese video pero pues ya terminé miren mis chicas les quiero enseñar un set de ropa para ejercicio de la línea de Escolatin by Jackie y esto lo tengo porque mañana voy a ir a trabajar con la marca de Escolatin by Jackie ya viene la convención va a ser el sábado van a ser los 10 años de aniversario pero ellos abren desde mañana que es jueves viernes y sábado son 3 días de programa de convención de creo que venden unos paquetes también para que tú vayas a tomar las clases así que ellos me pidieron que fuera a trabajar con la marca en la tiendita y pues ahí va a ver todos los los modelos de ropa de ejercicio de leggings de tops todo lo que vende esa marca de Escolatin así que cada año ellos llevan gente para que les ayuden a trabajar en las tienditas pero este año me pidieron que si yo podía ayudar en la tiendita de Escolatin by Jackie que va a ser mañana voy a ayudar mañana no sé si el viernes la verdad no pregunté que si el viernes también me necesitan pero voy a ir el jueves y el sábado voy a estar en la tiendita ayudando porque en verdad que se junta demasiada demasiada gente y pues la tiendita se llena o sea tienes que andar rápido agarrando los pantalones cobrando y todo eso así que pues la tiendita si necesita demasiada gente y mañana nos dieron bueno lo compré este yo lo compré no me lo dieron este yo lo compré todas las chicas que van a estar en la tiendita van a usar este set de ejercicio y pues yo a mi como yo como que lo iba a comprar porque desde que lo vi me encantó demasiado pero este va a ser el uniforme de mañana así que pues ya lo tengo y voy a estar mañana todo el día ahí en la tiendita desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde es todo el día así que va a estar divertido va a ser mi primera vez estando en la tiendita de la Escola Team by Jackie va a ser una experiencia por supuesto es algo que nuevo para mi nunca he ido a esos días de tiendita y de entrenamientos que ellos dan a la gente a los mismos instructores y a la gente que viene de muchos lados les dan un buen entrenamiento antes de la convención así que pues mañana me toca ir y me medí este pantalón miren que bonito está en verdad que está bellísimo los colores esos colores pasteles me encantan y el color clarito también está muy bonito viene con su top miren el top que bonito está ya me lo medí y me quedó súper bien así que ya tengo la ropa para mañana y pues me voy a arreglar ya desde hoy para levantarme temprano e irme hasta Dallas porque va a ser la convención va a ser en Dallas en el rodeo de Mesquid ahí va a ser así que pues mañana yo les grabaré aunque sea poquito ya que esté ahí en la tiendita echándole fregadazo a repartir todos los sets que se vayan a vender de ejercicio pero sí mis chicas ahorita voy a salir de voladita voy a ir a comprar un top bueno es como una sudaderita pero que sea blanca porque necesitamos algo blanco encima de ese set y no tengo nada y aparte voy a regresar a unas cositas que me compré ayer el árbol y no me gustaron como me quedaron son nada más dos prendas y de una vez voy a aprovechar y las voy a regresar así que voy de voladita antes de que Wayne salga de la escuela para que me dé tiempo de ir a regresar eso y buscar la chaquetita blanca tiene que ser blanca ya me peiné me puse mis cremitas y esto es lo que salió de outfit para este día un pantalón bien calientito y mis zapatos estos rositas que me gustan mucho y combinan con este de aquí y pues la blusita es de tirantitos nada más que pues con esta me tapo el frío porque si está fresquecito y está corriendo bastante aire voy a pasar primero a Marshalls a ver si encuentro aquí la el el suetercito que quiero porque ya fui al arroz y casi no hay no hay surtido entonces para que pierdo el tiempo allá mejor paso primero aquí miren mis chicas les quiero mostrar que me acabo de pegar las pestañas y es así como se ven están bien bonitas estas también déjame ver como de esta siento que me pica en la esquina no me las hice tan escandalosas me las hice más o menos naturales pero estoy usando otra marca estas se las mandaron a Emily para que les promocionara en TikTok y es este el empaque de las pestañas y acá tengo el estuche donde viene todo completo viene el pegamento viene el sellador y viene también para removértelas cuando ya no las necesites cuando ya se empiecen a caer trae como el aceitito para removerlas y esta es la cajita donde vienen todas ya se ven que las usamos porque se las pegué a Emily para su TikTok para que las promocionara en TikTok así que ella también las trae puestas y pues yo son las que me puse ahorita se ven bien bonitas me gustaron así que están bonitas me gustaron y fáciles de aplicar y pues si duran por bastantes días aquí tengo el sellador y las cositas que usé para pegarmelas así que ya terminé ahora si ya me voy a la cocina porque me voy a empezar a hacer de comer para la cena voy a hacer alitas en la freidora y una ensalada y estas las voy a guardar con las otras que tengo aquí que es aquí donde guardo todas mis pestañas ok oh miren compré esta bolsita en en Marshalls ahorita que fui está bien bonita vean el estampado como brilla de bonito me gustó bastante y aquí le cae bastantes cositas bueno yo no uso tanto lo único que uso es poquito polvo poquito rubor y pues casi no no me pongo mi rostro así que aquí cabe todo está bien amplia y me gustó bastante el diseño está bien bonita es rosita con brillitos miren mis chicas ustedes me van a decir que estoy loca pero vean lo que se me antojó se me antojó la verdura cocida hervida y le puse salita y pimienta negra y la puse a hervir para que se hiciera bien suavecita pero de verdad que se me antojó bastante y le voy a poner limoncito y le voy a poner más pimienta negra así que lo que voy a comer le voy a poner bastante limón arriba porque me gustan las alitas con limón buen provechito a los que estén comiendo chau muchas gracias a todos si hasta la próxima